¿Qué tal amigos? Te saluda Manolo Zambrano Hernández y Tiffany Paulín Zambrano Miranda y juntos queremos compartirte un versículo de la Palabra de Dios. Adelante Tiffany. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Isaías 49.16 Vivimos en un mundo donde todo, todo, absolutamente todo es inmediatez. No tenemos tiempo para detenernos a pensar hacia dónde nos dirigimos y para qué. Después nos quejamos del presente. Si al menos conocieras que Dios piensa en ti y conoce tu futuro. En el libro del profeta Isaías, él nos escribe lo siguiente. Capítulo 49, versículo 16, pero ahora en la traducción lenguaje actual. Yo te llevo grabada como un tatuaje en mis manos. Comprende que tu bendición y tu bien están a un toque de la grandeza y del poder de sus manos. Tú estás a una caricia de distancia de la ternura. Eres como una rosa entre sus manos. Así es que detente. Dedica el tiempo. Hoy déjaselo todo a él. Porque si tú y tu vida están entregados a Dios, de seguro, de seguro que estás en las mejores manos. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente.